¿Qué? ¡Oh, no puedo quedarte, porque aquí me quedo! ¡No, no, no! Paga. ¡Gracias, Geshuco! Es que como San Bernardino está bailando, Jesús está tirando plata del cielo. Y como le ha dicho, Malú está botando monedas antiguas. Como Abocón está hablando, piensa que está jugando juego de sapos. ¡Abre la boca, pego! Te lo habrías guardado, Juancaíno, mira que yo te tengo que invitar, ¿no? Te digo, ahí está, ahí está, Juan, ahí está, ponedla, mire, mire. Yo en realidad venía a visitar un rato a mi familia Que son ellos, mi hermano Vengo a visitar, venía a tomar Conmigo Con el día y al día Tú sabes Señores, cuando sale la musiquita Ustedes son las banditas Las bandas hacen eso Son cantantes pues La generación no ve en música Suéltalo Tres Dos Suelta DJ Una cumbia La voz extraordinaria Porque la que te quiere y te habla Liana se llama Aquí es Avia Y este evento con la suficial del año Sí señor El canuciribá O como quieras llamarlo El hombre Que a mí me quiera O como ha hecho Perrito Toma sabor La nueva tentación El hombre que a mí me quiera Tiene que amarme de veras El hombre que a mí me quiera El hombre que a mí me quiera Por su presión Pues si no fue con esa voz Que le daré Sin sugerir Porque tengo que cambiar Pero en qué hemos quedado Te toca de ser gero a ti Pero un rato un rato Pero tú Pero yo ya la he hecho ayer Pero un rato un rato Pero te toca a ti Pero te toca a ti Pero yo ya la he hecho yo Pero yo ya la he hecho yo Pero yo ya me he puesto El vestido Ya ya noche Para dormir No me estoy por el ingredido Ya no me estoy por el ingredido Ya no me estoy por el ingredido Por favor Ya 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 Mejor el perreo Mejor el perreo O yo te perreo Luego tú me perreas Ya la mira Ya la mira Un perreo brutal Porque vamos a activarnos Aguanta, aguanta La señora ¿Cómo señora? Apaga ¿Cómo? Que perrees con la tía dice Así es la tía Yo perreo con pepino Dice Eh, un rato un rato ¡Suelta chiche! Eh, un rato 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 ¡Aca rápido! ¡Aca es como grabar en un canal! ¡Tienes que ser rápido! ¡Tú es mucho hue... ¡Ten gorilas! ¡Muchas hue... ¡Déjame tomar aire, pelocón! ¡Toma aire, mamón! ¡Aca tiene que ser rápido! ¡Causa! ¡Aca tiene que ser rápido! ¡Rápido, tiene que ser! ¡Ya que el público decide quién es la jera! ¡Rapidito nomás! ¡Aplausos para la educación! ¡Señores, necesitamos un gato! ¡Bien, lo hago yo! ¡O bien, no es el bocón! ¡Ya les decida! ¡El que tiene más aplausos! ¡El bocón o yo! ¡Uff! ¡Aca ves! ¡Ya! ¡Volta tú! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Aquí no hay! ¡Ay, pero acá el público tiene que elegir el sap o tupe! ¡Ah, qué onda con el chupajeringa! ¡Ya, ya, ya, señores! ¡Usted decida! ¡El bocón y otro! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Aplauso para el bocón! ¡Aplauso para Chapa Vieja! Se me ha dado cuenta La gente no nos ha visto La actuación de Germa Así que ponga una música de pasarela Vas a modelar como una Germa Que la gente no te ha visto Parece Huancay No parece eso Contesta Escúchame Escúchame Modelar como Germa Luego modelar yo y la gente saca su conclusión Y lo aplaude ganado Señores, de pronto no nos han visto chambear Ahora sí Tres, dos ¡Suelta! Señoras y señores Quédate en Alexandra 19 años de edad Una chica tenida, coqueta y deseable Más y más del 5 diarios Su color bonito Una chica coqueta Su hobby es Cumer huevos Huevo de gallina Una frita dieta Una frita dieta Ya ganaste ya Por lo que he visto Estás madriquita Bien, ya eres la ganadora Ahora te toca a ti Señora, sí, señores Su nombre es Fiori Isabel Milagros Directamente Malú Joder, no joder, no joder Toda mi sex Más mencionado ¿Cómo se llama? Fiori Isabel Milagros Malú Malú de la Vega Para mantenerse joven Le gusta echarse con pepino Suelta el DJ Suelta el DJ Señora, sí, señores ¿Ella eres? ¿Ella eres? ¿Ella eres? ¡Adiós! Paga Paga Gracias, Geyuco Es que como San Bernardino está bailando Jesús está tirando plata del cielo Y como le ha dicho Malú Están botando monedas antiguas Ya está, ya es suficiente ¿Qué dije, güey? Malú de la Vega, señores Iba a caer más monedas Mira, vas a ver Intis Aquí está Malú de la Vega, señores Se van caí, no para los de Señoras, si van a tirar Jesús, si van a tirar monedas Tiren blanquito Ya no tienen amarillo Eso se llama por joder Allá, Pepino No están tirando por ti Como Abrocón está hablando Piensa que están jugando Juegos de sapos Abre la boca, pego Te voy a aguantar, Juancaíno Mira que yo te tengo Te digo, ahí está Ahí está, huevón Ahí está, ponido A ver, no te digo Tiren al sapo Tiren al sapo Abre la boca Abre la boca, abroca Ahí está, ¿verdad? ¿Te digas? El que mete El que mete Aquí, ¿quién mete? Deja No, rotero, rotero Aguanta, aguanta, aguanta Deja, deja, deja Deja Ahora sí, vete Yo estoy llevando ni mi plata Ya, ya, ya Señores, dejen trabajar, pe Es una nubla La gente es una mierda, ¿no? Señores, por favor No tiene ni nada Pero tú no seas cojudo, dipe Solamente este sapo entra A moneda de cinco Ya, no tiene, ya, mía Para, para trabajar Señores Ya no tienen para trabajar, pues Queremos chatear, pues Ya, dejen, dejen ahí Niño, niño, niño Dejen ahí Mira esta calavera Cómo está buscando la plata Mira, para eso, sí ¡Diabón! Señores, ya no tienen No están dejando trabajar Ya el chiste es uno Ya, ya, ya Ya el chiste, ya pasó Ya, señores Que le voy a trabajar Ya, párenlo, párenlo Bien Yo ya no conozco esa moneda Ya pensamos Por eso Por eso me da cólera Porque tiran puro diez céntimos Fuera de dos soles Y así tirarían, ¿no? Ahí más, Mateo Ahí, me han lastimado Tú, mira Por eso me tiran dos soles Eso sí, dame a mí Esto sí vale Esta huevada Esto sí me importa Ya, señores Ya no tienen para trabajar, pues Ya Ya leía cuando Ya paga, ya Ahora sí Ay, hijito, chévere Por la p*** Ya no tiren Señores, ya vieron el c*** Ustedes eligen Perdón La que va a ser chica Palmas para el bocón Palmas para vos No, 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 no Nada está dicho Bocón ¿Ya vieron? Bocón Ahora, este Señores, ¿quién ganó? Por vos Palmas para vos Para mí Ven, vos Ven, acá se la Cuñada Una música movidita Porfis ¿Ya? Maric*** Más La gente no ha visto Tu maric*** Completito Una cumbia Para ti Baila una cumbia No, no, no Hay mucha huevada Porque la gente Tiene que ver el producto Escúchame, ve Si yo hago así Porque mi chamba Está mi hijo, pe ¿Qué ejemplo yo le voy a dar? Tiene que pensar eso Pene ¿Qué está mi hijo, pe? ¿Ah? ¿Tú qué crees? ¿Qué ejemplo yo le estoy dando Si me maric***o bien? ¿Ah? Hijito Sobrino Es parte de show Nada más ¿Ya? Tú sabes que tu papá Es mi macho ¿Estamos? Ya le expliqué ya Tres Dos Uno DJ, DJ, DJ Ponlo ya Señores ya Sobrino Tranquilo Sensual, sensual Eso vas a poner A las diez de la noche Suéltalo Una cumbia bonita Señores Eligen una vez Nada más Una vez Suéltalo Tres Dos Señores Señores Ya no tienen plata Déjala Ahí nomás Bocón Trabaja Niña Carajo Bocón Trabaja Claro Cumbia tiene que ser Cumbia 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 no Para bailar Sensual La culebrítica O el otro Hay otra movida ¿Qué es? Punto final Algo para el que maricón Bien pues ¿Ya? Uno La gente tiene que elegir a uno Uno lo hace Para una Señores A ver Un aplauso para mí Ahí está Vamos Un aplauso para él Vamos Como se desea Suéltale la Cumbia Cumbia para bailar Punto final O sea para el caracol A ver Son mojitos Y la gente Tiene que elegir Uno Nada más ¿Ya? Salud para la gente Que siempre visita Mi hermano Concito Aquí en Villa No yo En realidad Vení a visitar Un rato A mi family Que son ellos Mi hermano Ya vieron Vengo a visitar Ah has venido a tomar Conmigo Vamos Suéltale Dijen Suéltale La viejita Igualito baila Suéltale Esbele Suéltale 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 ¡Suscríbete!